California, cabrón, es que no más Aquí no más, aquí no más Los rijoles, pero están buenos, eh Dios mío, el chile Ay, Dios mío Ay, Dios mío, lo vuelvo a cazar otra vez Precioso, ¿cómo se dice? Preciosidad Ay, chula Ok, ahí está Ahí está Saludos de Iguana, Colón del Río, 664 Saludos de Boen Saludos de Salmón, de Guanajuato De mi familia, de mi papá Mi mamá Ahí está ¡Mamá! Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Todo para mí? ¿Todo para mí? Sí Ay, Dios mío Ahí está Chíganle, cabrón Tenía un prisionero Por delitos ferales Pero tenía dinero En Iguana ya lo sabe Y en las cortinas de hierro Con mi gente sola se abre ¡Ahí está! ¡Ahí está! Digo, Tomás Ajá Andas un mayopín Me vale mucho dinero De quien he hecho el testamento Con quienes puedan aprender Porque no más quise Chula, cabrón Y que son más bien Dame Kisi, Kisi Kisi, Kisi o no? Dame Kisi Con el pegate de muerto Ahí está Mucha rola de Tijuana, compadre Tijuana con el de Río 64 Ahí están los camarones Mira ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Dame el radio Dame un premio Un sostenido Digo, chingale, cabrones Trabajen mucho Overtime Cabrón, adiós Prisión de Tijuana Ahí como ese bolero En la barra de Tijuana Resulta ser un cacabonja Para entender a una fiera Y hacer malas montañas Por ser el rey de la selva Vamos, raza